Bienvenido al Mediodía de los Primeros. ¿Qué tal Gastón? El gusto o el placer de saludarte a vos, a todos los compañeros. Nosotros en el complejo Natalio Mirkin, porque acaba de finalizar el entrenamiento de San Martín, y nosotros para hablar, para mí, con una de las figuras. Esto no es porque da bien con Nahuel Vanegas, pero uno de los jugadores de San Martín, que bueno, además viene de convertir el gol del empate del último partido. Nahuel, gracias por quedarte, por tu tiempo para con los primeros. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, todo bien. Bueno, contanos antes que nada, la jugada del gol, se dio así, ¿no? ¿Pateaste, ciego? Sí, sí, la verdad que sí. Vi el espacio, sabíamos que Melo no me seguía mucho. Cuando veo que Brian controla para adelante, vi el espacio, y bueno, después fue un poco de suerte, un rebote. La verdad que no sé bien cómo fue, pero bueno, lo bueno que entró. Bueno, y el festejo, beso al cielo, ¿hay alguien especial? Sí, justo la noche antes, partió con el estudiante de Río Cuarto. Estaba concentrando y me llegaba la noticia que había fallecido mi tío, mi padrino. Y entonces, nada, él siempre tenía una frase que me decía, viste, con el cuchillo entre los dientes, antes de los partidos siempre demandados. Entonces, bueno, cuando hice el gol se me vino de eso, por eso hice el gesto que me mordía la mano, como diciendo, con el cuchillo entre los dientes, él me hacía siempre así. Así que más que nada, fue para él. De alguna forma ayudó en ese rebote también ahí. Sí, sí, sí. La verdad que sí, como te digo, fue, como que quise patear y como que no llegaba, puse el pie para trabar y salió para arriba la colota. Bueno, este, ¿cómo te sentís en este presente? En San Martín la gente te lo retribuye, por tu entrega, además, por tu juego, ¿no? ¿Cómo te sentís vos? No, la verdad que muy bien, me siento muy cómodo acá en el club, en la ciudad, en la provincia en sí. La verdad que estoy muy cómodo, estoy jugando, estoy agarrando ritmo. Nada, la verdad que todo es palabras buenas, ¿no? Lo que tengo para decir. Tanto adentro de la cancha como afuera. Obviamente uno siempre se identifica más adentro, es donde la gente también te hace saber que está con vos y es muy lento. Y ahora en cuanto al rendimiento del equipo, si bien se pudo remontar un partido complicado con un hombre menos, pero da la sensación todavía que le está faltando esa solidez como para ser realmente candidato, ¿no? Sí, el otro día creo que 20, 25 minutos fueron lo peor que estuvimos desde que está Pablo. Creo que no le encontrábamos la vuelta al partido, ellos nos dominaron, hay que ser realistas, ¿no? Pero creo que más o menos después de la expulsión, también justo nos encontramos con el gol ahí, fue otro partido y creo que ese es el San Martín que queremos nosotros, el San Martín que va a todas las pelotas a morir, que había uno de ellos, dos de nosotros, cuando queríamos el hombre menos, éramos nosotros. Y creo que también empezamos a manejar los tiempos del partido. Bien, las dos últimas. ¿Cómo te imaginas el partido ahora en condición de visitante, un viaje largo? ¿Y cómo estás viendo los recibimientos del hincha y el mensaje para el hincha general? Bueno, el partido que se viene es un partido durísimo. En la vez nacional no hay partido fácil, es un partido durísimo, ellos están jugando, no entrar en zona de descenso, nosotros mantener ahí esa brecha corta con los primeros puestos, así que va a ser un partido muy duro. Y con respecto a lo de la gente, que se queden tranquilos, como dije recién hace un rato, que nosotros somos los primeros que queremos ganar para cumplir el objetivo. Y que sigan estando con nosotros, que sigan alentando, que la verdad que es mucha ayuda. Nahuel, bueno, gracias por tus enseñanzas y por siempre atender muy bien a la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba la palabra de Nahuel Baneas. En estos momentos que se retira del entrenamiento de San Martín, bueno, lateral izquierdo figura titular en el conjunto de Ciudadela, que va a afrontar un complicado partido ahora en condición de visitante el próximo día de domingo a las 15.05. Así que a tener en cuenta esto, pero la verdad que siempre muy bien Nahuel Baneas atendiendo a la prensa. Y para mí, uno de los principales jugadores, junto con Manolo Deni, en el conjunto de Pablo Frotini, que está tratando de encontrar su mejor nación. Gracias, Alejandro Condori, desde el entrenamiento del Club Atlético San Martín. Un compromiso, entonces, Gastón, para San Martín en la Ciudad de los Vientos. Sí, en la Ciudad de los Vientos, en un viaje largo, en una cancha que siempre le costó a San Martín. Guillermo Brown es un rival al que le ha costado a lo largo de los años al santo, que va a tener que suplir algunas ausencias. Para empezar, la baja de Orellana, que por la última expulsión, la que se habló mucho, después del partido con Agropecuario, no va a poder estar el central titular que tiene San Martín, de Brunet, Bazana, podrían salir algunos de los reemplazantes. Habrá que ver por quién se termina decidiendo finalmente Pablo Frotini, si tiene en mente alguna otra variante. Alejandro Condori, hacía hincapié en algo puntual, de lo cual coincidimos desde acá, es que entrevistó a quizás el jugador de mejor rendimiento de San Martín esta temporada. Andrada, junto con Banegas, que fue el hombre que habló con Ale Condori, es de lo más regular que tiene el santo en un torneo irregular. Para San Martín y para toda la Primera Nacional, el lateral policial de San Martín cumple en defensa, pasa la tope más peligrosa de la noche, que es un jugador más ofensiva, ocupa bien los espacios, es un jugador con mucho recorrido, que prácticamente no se lesionó durante todo el torneo, es un punto alto, que llegaba a reemplazarlo a Lucas Diarte, que también se ha habido siendo uno de los puntos altos de la última temporada. Bueno, un poco la carta de presentación, más allá de lo que habla del campo de juego, del entrevistado de Alejandro Condori. Pueden comunicarse con nosotros al 3814-1961-60 por WhatsApp, por ahí se comunicaron para comentar. A ver, paro el lunes, ¿cómo hacemos para ir a visitar a San Cayetano? Nos preguntan y ahí uno mira el calendario y se da cuenta que es 7 de mes, y como cada 7 de mes, pero creo que el 7 de agosto es la fecha de San Cayetano precisamente, se hace todos los meses como San Expedito, pero si no me equivoco creo que...